Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción, a su vez abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo. Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero, pues muchachos hace unos días pues habíamos conversado sobre el tema de una página de Taiwán, lo cual muchachos solamente era válido para esa región. Ahora ya tenemos esta data oficial en exclusiva aquí en tu canal Mr. Zeus Gaming Papu, ahora muchachos te voy a compartir toda esta gran información para que tengas en cuenta lo siguiente. Pues muchachos antes de iniciar con todo esto tienes que tener en cuenta dos grandes opciones, o bien logras ganarte el premio mayor que es la skin del vehículo estelar o el móvil, o también muchachos simplemente especifican no ganaste el premio gracias o algo referente. Pero de igual forma ya estarías resolviendo esta duda ok, dicho esto continuemos. Y en todo caso ya estarías viendo en tus pantallas esta imagen, lo cual estamos dentro del juego Speed Drifter, pues muchachos indica lo siguiente, obtén tu recompensa del pre-registro, simplemente le damos click en ese botón y automáticamente nos va a enlazar a la página correspondiente. En este caso te voy a dejar en un comentario fijado las diversas páginas para que sea algo más fácil para ti. Y en todo caso nos va a enlazar a esta página, lo cual estás viendo en la parte superior que especifica .com, ya no sería .w como esa página de otro servidor muchachos, esta página es oficial de la TAM. Ok, y ahora inicia sesión con la cuenta de Facebook del pre-registro muchachos, ojo con ese detalle. Al momento que ya te hayas logueado, simplemente le das en el clip lotería. Y en todo caso, como estás viendo en tus pantallas, me ha salido, no ganaste ningún premio, lo cual pues ya resolví mi duda, simplemente cierro sesión y ya sé que no se ganó nada en esta ocasión. Y en todo caso, si tú eres uno de los jugadores afortunados que también le aparece un código, pues muchachos ya ganaron este skin del auto deportivo de este vehículo estelar. Y recuerden que este código solamente sirve para un jugador, lo cual pues muchachos el pre-registro también fue individual. Y ahora te vas a ir a esta página, lo cual es el link de canje de diferentes códigos para obtener recompensas, como ya sabes papu, también la voy a dejar en un comentario fijado, en el caso que puedas ganarte, pues este código. Y en todo caso, como ya sabes, ingresas en este apartado, pues los números, las letras que te aparecen. Y en todo caso, cuando le des a confirmar, te va a salir la opción que esperes dentro de 24 horas, 2 horas o más o 30 minutos. De igual forma, solamente tienes que esperar que te llegue la recompensa en el correo, papu, ¿ok? Como estás viendo en tus pantallas, a este jugador ya le llegó pues el vehículo estelar de acuerdo al código que acabas de ver en tus pantallas. Pues muchachos, recuerda que ese código solamente es individual, ¿ok? Lo cual, él ha esperado pues alrededor de unas cuantas horas para que pueda llegarle este vehículo estelar. Y especifica lo siguiente en el correo. Muchas gracias por haberte preregistrado. Por este motivo, te hacemos entrega de este regalo. Esperamos, lo disfrutes y te ayude en tus próximas carreras. No serán fáciles. Pues muchachos, simplemente tiene que darle a reclamar. Pues muchachos, ya le dio a reclamar y le aparece este vehículo estelar. Y en todo caso, ya ha reclamado esta gran recompensa mediante este método, muchachos. Y recuerda que esta página es oficial, estás viendo en exclusiva aquí en Mr. Sales Gaming para que tengas en cuenta grandes novedades. Y también le envío un saludo al suscriptor Ramón Fernández 93 por compartirme estas imágenes. Lo cual, él ya reclamó su carro deportivo, el vehículo estelar, completamente fácil. Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo. Recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y dime tú en la caja de comentarios, ¿te funcionó? ¿Qué te salió? ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!